¿Cuál es el ritmo de propagación de la epidemia, la tasa de infección, si no se toman medidas rigurosas de prevención? Si no haces absolutamente nada, de un caso a tres, de tres vas multiplicando por tres siempre, nueve, nueve, 27, 27, es exponencial o es crecimiento geométrico, pero también depende de la cantidad de contactos, por ejemplo, Corea del Sur, habían 31 pacientes, los primeritos, de esos 31 pacientes hubo uno nada más que tuvo un contacto, pero hubo dos o tres que tuvieron 400 contactos y hubo una señora, que hubo la señora Estrella, que tuvo 1640 contactos, de los cuales el 13% se enfermó. Y aprovecho para agradecerle a los hermanos de Costa Rica y de Honduras porque nos están protegiendo al haber cerrado su frontera. Es decir, si un país no hace nada, si una sociedad simplemente continúa en la normalidad, la tasa de propagación alcanzaría un porcentaje alto de la población. Va a depender siempre de la tasa de contagio de la que hablaba, habla de un caso cero, ¿verdad? Va a depender de ese caso cero y del número de contactos que tenga, que como decía Leonel, es exponencial. En este caso hay que estar detrás de ese caso cero, hay que estar detrás después de los siguientes contactos, que es lo que han hecho los países, que han tenido éxito en la contención, pruebas masivas, un screening poblacional para poder identificar quién, aunque parezca que no está enfermo, al haber tenido contacto es un portador sano que puede también contagiar a otros. La tasa de mortalidad, ¿hay un parámetro estándar o depende de las acciones de prevención que tomen las sociedades y los países? La prevención es lo más importante porque vas a disminuir. Si hay menos casos, hay menos complicaciones y hay menos muertos. Es directamente proporcional. Si nosotros multiplicamos lo que decía, uno por tres, lo mínimo te va a salir como 177 mil casos para Nicaragua, hasta medio millón de casos puedes llegar a tener si no haces absolutamente nada. Pero como esto depende del individuo, que nos lavemos las manos, entonces sí lo puedes controlar. La tasa de mortalidad depende de la edad. En general es 2%, en China, pero en Italia es 6%. Y si ya vas por grupos de edad, entonces de cada 100 personas que están complicadas puede morirse un niño, 12 personas entre 60 y 80 años y 18 personas de 80 años para adelante. Las proyecciones que aparecen en el protocolo oficial del Ministerio de Salud, en las que dicen que en seis meses en Nicaragua podría haber 32 mil 500 infectados y 813 muertos. ¿Son realistas, son conservadoras, son alarmistas? Hay modelos matemáticos para precisamente llegar a esas conclusiones. Estos modelos matemáticos teniendo en cuenta el comportamiento exponencial del contagio y también otras características de las cuales habría que empezar por esos grupos de edad, el nivel de preparación que hay en lo que a prevención se refiere. Por ejemplo, ¿qué modelo de salud es el que está prevaleciendo en un país? Hay países que son eminentemente clínicos, son eminentemente de atención sanitaria por personal de salud y hay otros que tienen una cultura, una historia. Aquí, por ejemplo, en Nicaragua tenemos un modelo que ha aprovechado la cultura de prevención que se ha tenido, aunque sí hemos tenido problemas. Y aquí yo quiero mencionar de que, aunque tenemos esta amenaza, no salimos todavía de la gripe estacional o de la influencia estacional que ustedes mismos han cubierto con alta mortalidad por neumonía, las complicaciones. Siempre en los grupos de edad menores de 5 y mayores de 65. Regresando a esto, creo que ese modelo está realizado con las modelizaciones matemáticas que ha presentado la OMS. Claro, va a depender mucho. Ese modelo para mí está hecho de que se dé un brote y no sea controlado, porque me parece bastante alto. Vos hablabas hace un momento de 70 mil. Sí, 77 mil hasta medio millón. Y el MINSA está hablando de 32 mil infectados. ¿Quiere decir que el MINSA está suponiendo que esa es una epidemia bajo control? Bueno, yo lo que creo es que la manera como lo estimaron, primero, bueno, primero, si voy un poquito para atrás, primero es correcto tener un cálculo de cualquier número, porque eso te permite prepararte, ¿verdad? O sea, no importa que es 30 mil o que van a necesitar 800, porque eso te permite decir cuánto es lo que vas a necesitar. Hay cifras internacionales que te dicen, el 86% de los pacientes van a tener gripe leve o moderada que no necesita ir a ninguna unidad de salud. El 16% restante se va a complicar. De ese 16% restante, un 5% va a necesitar cuidados intensivos. Y de ese mismo 16, un 2.5% va a necesitar ventiladores, que ni el mismo Estados Unidos lo tiene. Estados Unidos tiene ahorita 100 mil respiradores o máquinas que te iban a respirar y necesitaría el triple, pero ya, para hoy. Entonces no tiene esa capacidad, por eso insisto en lo que es la prevención. Entonces, el estimado, si es bajo, es alto, pues solo ellos lo saben. Pero la verdad es que aquí, si nos vamos a ese 2.5%, estás hablando con este país y te digo, no lo sé, voy a hacer un número estimado de olfato y de experiencia aquí o no creo que andemos... Aquí se ve que hay menos de 150 ventiladores. Aquí un hospital de más que podrá tener son 6 ventiladores. Y no tenemos, digamos, suficientes equipos. Obviamente no queremos llegar a eso. Y esa es la lógica de contención de la epidemia, ¿verdad? Este es como un río que te está inundando, ponerle una presa, pues, para que el agua no caiga de una sola vez y que no te haga estallar tu sistema de salud. Las medidas que ha recomendado la OMS, las que se están aplicando en la mayoría de los países, incluyendo a nuestros vecinos, están enfocadas en cierres de fronteras, cuarentenas y eso que ahora llaman distanciamiento social y hasta un toque de queda, como se está aplicando en Honduras. Sin embargo, Nicaragua no ha aplicado ninguna de esas medidas. Doctor, Nicaragua también está promoviendo aglomeraciones desde el gobierno, concentraciones políticas, ferias, el plan playa. Es decir, pareciera que no hay, por lo menos, conciencia de la gravedad de esta amenaza. Hablamos de distanciamiento físico, más que social, porque el contacto social se tiene de diferente manera. Hablando de lo que son las medidas en Nicaragua, ya le hubiera adelantado a lo que es las medidas que se han tomado en otros países. Yo decía que estamos como aquel vecino que solo construyó una pared porque tenía el vecino de al lado que hizo la propia, el otro, y el de atrás. Nos toca poner algo adelante para lo que es la seguridad. Pero pasando a lo que es las medidas, yo lo que he visto, por lo menos en lo que son los mensajes oficiales y lo que se está diciendo en lo que son las redes de profesionales, es que hay un nivel de preparación. Ahora, lo que tal vez no se ha querido hacer es pasar a crear pánico. Estoy queriendo pensar, ¿verdad?, positivamente. No crear pánico, pero sí una de las medidas fundamentales es ese distanciamiento físico. Por ejemplo, en una conferencia de prensa lo que hacen es sentar los periodistas, no sé si lo han visto, ¿verdad?, que ponen asiento de por medio y adelante nadie y atrás nadie. A ver, distanciamiento físico es lo mejor que podemos hacer. Distanciamiento físico lo puedes tener en misa, en el culto. Obliga a una actitud que va más allá de solamente aislarte. Cuarentena es un término que ha adquirido una connotación bastante antigua, diría yo, lo que eran las antiguas carenteras. Incluso se hacen cuarentenas por zoonosis, por episodios en los animales, etcétera. Aquí lo que hay que ver es de qué manera se va a educar a la gente, a nuestro pueblo, a nosotros mismos, por ejemplo, el hecho mismo de cómo te vas a saludar. Ese es parte del distanciamiento físico, pero no voy a dejar de saludarte por eso. ¿Cómo se va a introducir esa cultura de prevención? Si repito, si desde las más altas autoridades del gobierno, el sábado pasado se convocó a una movilización masiva y además con fines políticos. Ahí estaban los equipos del Ministerio de Salud, las camionetas, los camiones, desfilando en un carnaval y se está promoviendo el plan playa y se jacta el gobierno de que van a desarrollar X número de ferias, de actividades de diferente tipo. Es decir, no entiendo cómo desde el gobierno se puede crear una cultura de prevención si se está haciendo lo contrario. Voy a tratar de ser lo más... En El Salvador, por ejemplo, han tenido que ir a las playas, porque la gente, a pesar de la prohibición, se fueron a las playas. En Argentina se están yendo a las playas y les están diciendo, devuélvanse. En España también hubo algún fenómeno. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Si va a haber algún tipo de movimiento en el cual no puedes tener la capacidad de detenerlo, por lo menos tratar de influenciar en esto. Quiero ir a otro ejemplo de esta época. Las procesiones, va a haber procesiones, ya dijo la conferencia epicopal, tomó cuidado de su gente, de su grey y ya pasó sus indicaciones. En este caso, yo creo que ya es tiempo de ir pasando algunas indicaciones de este tipo, porque lo que se ha hecho es dejar de que la inercia de las actividades programadas continúe, porque también hay, me imagino, compromisos que cumplir y todo, pero ya hay que ir poniendo la nota de prevención en todo esto, porque si se hace de esa manera, estaríamos incumpliendo lo que la misma OMS está recomendando a todos los países, distanciamiento físico y evitar aglutinaciones de población. ¿Qué dice la OPS, por ejemplo, que es la Organización Regional de la Salud, como parte de la OMS, frente a lo que está ocurriendo en Nicaragua? ¿Hay una lista de acciones en las cuales el gobierno de Nicaragua no está cumpliendo con la mayoría, a diferencia del resto de los gobiernos de Centroamérica, pero pareciera que hay una complacencia o una tolerancia de la OPS frente a lo que está ocurriendo? Sí, la OPS es una organización subordinada a los gobiernos, ¿verdad? No te va a dar una cosa diferente. Yo esperaría, por ejemplo, que la Organización Panamericana de la Salud, no solo de Nicaragua, de todos los países, y estoy seguro que lo están haciendo en otros países, busca al sector privado, busca a la sociedad civil, busca a la ONG, busca a todo el mundo, porque una epidemia se combate con la participación de todos y todas. Yo confío enormemente en la capacidad que tiene el ciudadano y la ciudadana nicaragüense, la capacidad que tenemos como población. Yo lo que he estado notando es que hay una automovilización, si querés, de la propia gente. O sea, yo miro que la empresa privada hace unos esfuerzos importantes. Fue que el otro día me decían, yo a todos los mayores de 60 años les voy a mantener su salario y dije que se fueran a su casa. Entonces, eso está bien, pues muy bonita esa medida, pero no es la medida correcta, porque lo está mandando a su casa que ya se contamine. Téngalo bien el trabajo, explíquelo, capacítelo. Esa es una cosa. Me encontré el otro día a un CPF y ¿a usted le han hablado? Sí, a mi patrona me dijo tal cosa. Me encontré un machetero y me dice, a mí mi patrona me dijo tal y tal cosa. Me dice, ¿y le dijo que se lavaron las manos? Sí, ya estamos oídos, porque no nos podemos saludar las manos. O sea, lo que te quiero decir es que cada individuo está moviendo. El otro día me llamaron un restaurante para que fuera a dar una charla. La gente está preocupada y está actuando y yo creo que eso es importante. Y en relación a creer que causas pánico, no. O sea, esto no es nuevo. Nosotros hemos tenido epidemia desde hace años y el pánico se reduce básicamente con tres cosas. Con que vos le digas a la gente cómo se transmite la enfermedad, que vos le digas a la gente cómo se previene y que botees todos los mitos y todas las falsas noticias. Y te voy a poner un ejemplo mío personal. En el tiempo del SIDA, cuando el primer caso que hubo en este país fue un militar y lo tenía en el hospital militar y luego lo pasaron al hospital alemán nicaragüense. Cuando yo llego, mirá, a verlo, están todos los médicos, los alemanes, estaban con escafandras tapados, así como parecía que estaban en la luna. Yo entro al cuarto y me siento en la cama del paciente y quedaron horrorizados. Me dice, doctor, se va a contaminar. Me dice, ¿por qué si no voy a tener relaciones sexuales con él? Con esto lo que te quiero decir es que si vos sabes cuáles son los mecanismos de prevención, verá, vos podés perfectamente controlarlo. Si yo tengo que estar a una abrazada de media, más de un metro de Miguel, ahorita, entre Miguel y yo no podemos estar contaminando. Entonces yo no sé si Miguel tiene el coronavirus o no. O yo no sé si él tiene otra gripe o no. Y entonces lo ideal sería que estuviéramos a brazo y medio, a más de un metro de distancia entre los dos. Eso sería lo correcto, verá. Ahorita, ¿por qué estamos en peligro? Porque al yo respirar y saco aire, yo le estoy enviando mis libros y a lo mejor ellos me están enviando los libros también. Y ese es el objetivo de mantener la distancia, verá. Se conoce cuántas pruebas se han hecho ustedes como profesionales. Hay acceso a esa información. Uno es el presidente de El Salvador que dice, hemos hecho el día de hoy 35 pruebas y resultaron negativas. Y todos los gobiernos están hablando de eso, pero en Nicaragua pareciera que ninguna persona ha sido sometida, ha pasado por una prueba. Y alguna gente dice que han entrado a los hospitales y lo registran como que tienen síntomas de neumonía y que no los quieren registrar como que van a hacerse una prueba sobre el coronavirus. La prueba es la que hace la diferencia entre el sospechoso y el caso, ¿verdad? Y de momento que el ministerio haya reportado, no sabemos ni siquiera si existe en Nicaragua la prueba. Yo por lo menos creo que hay la capacidad porque existen los laboratorios, las universidades lo tienen, el Ministerio de Salud lo tiene, que es la biología molecular, la prueba PRS, para hacer la prueba. Pero aún así conocemos que desde la experiencia china, desde la experiencia de todos, que en los casos más los que sí llegan a enfermarse no es suficiente solamente la prueba, sino que la sensibilidad y la especificidad es baja, es decir, te puede dar falsos negativos. ¿Cómo hicieron ellos para no dejar irle a nadie con imaginología, con radiografía, con tomografía axial? Es decir, es tan complejo que requiere de toda una lógica en el abordaje, ¿verdad? No va a ser solamente una prueba. Pero, ante tu pregunta, yo desconozco, yo he recibido mensajes de mis colegas, de mis antiguos estudiantes de otros países que preguntan dónde se puede comprar la prueba, porque tampoco recordar que en los países donde se produce está la demanda que lo primero que hacen los gobiernos es prohibir la exportación. Aquí solo se hace en el Centro Nacional, en el diagnóstico de referencia, ahí lo hacen, el examen es el único a nivel central del Ministerio de Salud, tarda aproximadamente entre 3 y 4 horas dar el resultado. Obviamente me imagino que tendrán herméticamente cerrado a híbre en relación a la información. Cuando hablaba yo del pánico, esta es otra cosa. Cuando decía el tercer es mantener una comunicación constante. Si vos decís, como gobierno, hemos investigado a 40 sospechosos, ¿verdad? Y no encontramos ninguno y seguimos en cero, pues la gente se relaja. ¿Cuál es la lógica de ocultar información? Porque sí se conoce que se han hecho pruebas. Absolutamente ninguna, porque eso no previene el temor que tiene la población. ¿Qué capacidad tiene el sistema de hacer un número de pruebas simultáneamente? Es decir, el día de mañana se presentan 10, 20, 40, 50 solicitudes simultáneamente. ¿Tiene capacidad el sistema de admitirlas? Una de las recomendaciones es que tenga esa capacidad, pero ahorita yo no te puedo decir si efectivamente esa capacidad existe. Me imagino que existe la capacidad de tomar la muestra y enviarla a Managua, pero por ejemplo, si en Ginoteca tenés un caso sospechoso, tendrás que enviar esa muestra a Managua. Bueno, tenés la gasolina, tenés el transporte para enviarla inmediatamente. Usted sabe que toda esa parte de logística debería estar, debería alguien andar buscando eso. Viene a Managua, aquí lo procesan. Una vez que lo procesan, el resultado lo mandan directamente al hospital de Ginoteca, por ejemplo, o este resultado lo mandan a las autoridades políticas. O sea, ¿con qué rapidez regresa? Entonces, a efectos prácticos, el caso, sea sospechoso, o sea positivo, o no sea coronavirus, pero el gripe, las medidas de prevención son absolutamente las mismas. Por eso decimos nosotros, no nos saludemos así, porque uno se toca con el dorso de la mano y con la palma de la mano. Saludémonos con el codo, con lo que ustedes quieran, la cadera, hagamos una sonrisa para saludar, pero hay que mantener ese distanciamiento social porque nuestras manos salvan vida. O sea, tenemos cualquier nicaragüense sin necesidad de ser médico ni médica puede salvar la vida siguiendo las orientaciones de lavarse con agua y jabón. Ustedes decían al inicio lo que se está haciendo en Costa Rica y en Honduras. Es favorable para Nicaragua, te da una protección, pero vos decías hay otras cosas que se podrían hacer dentro del país. ¿Qué se puede hacer en materia de prevención desde el sector público y también desde lo que está haciendo la sociedad civil? Desde el sector público, lo que es la organización, lo que es la disposición, porque eso tendría que hacerse ya por otro nivel, ¿verdad? Lo que han hecho estos países es pasárselo a los sistemas nacionales de prevención de desastres. Chile acaba de decretar, ¿verdad? El estado de catástrofe. A ver, no es que ocurra una catástrofe, sino que es el mecanismo legal para, como cuando aquí se decretó la alerta roja por el dengue, ¿verdad? Es decir, vos le pasas todas las atribuciones al SINAPRED, que se las devuelve el MINSA para rectorear, ¿verdad? Hay diferentes, la ley de prevención y mitigación de desastres es la que prevalece o sus equivalentes en los demás países. ¿Por qué? Porque hay que dar un marco legal que permita destinar recursos, que permita dar orientaciones a la población e imponer un marco de ley que prevenga pues lo que son las acciones innecesarias. Pero quiero recordar aquí con respecto a las pruebas y a todo el manejo, porque no es solamente el suministro, es si tenés o no tenés a la gente preparada. Hay que recordar que aquí ya vivimos, como mencionaba Leonel anteriormente, la epidemia del H1N1, hemos tenido otras epidemias, vivimos con el dengue. Centroamérica está inundada de dengue en este momento. Es decir, cuando dicen el coronavirus, a mí lo que me preocupa es que nos olvidamos de todos los demás problemas que tenemos y que están matando gente. También, vos no sabes, por ejemplo, por la clínica, cuando agarras un caso de esto, bien como es una tos seca y tal, pudiera, y es y no tiene tos, pero está con la calentura, es dengue, es influenza, es coronavirus y lo único que te hace la diferencia es la prueba. Pero para todos ellos, el secreto aquí y que lo hemos tratado con mucha negligencia es la prevención. Aquí todo el mundo está haciendo un esfuerzo, hay bastante información que por las redes está circulando y eso está bien. Cuando llegue el momento, se tiene que declarar lo que la OMS ya tiene bien claro, las cinco estrategias hay que implementarlas. Hay países que no están esperando que llegue el momento, no están esperando que haya uno o diez casos positivos y están tomando acciones. La pregunta es, ¿quién lidera hoy en Nicaragua el esfuerzo de la prevención? Vos hablabas de acciones de la sociedad civil, son autoconvocadas, quién lidera en la parte pública. En la prevención, vos no ves un liderazgo, digamos, al menos público. Y la realidad es la realidad, o sea, por mucho que vos querrás cambiar la realidad, la realidad tarde o temprano te ubica. O sea, nosotros no cerramos fronteras, pero los países no cerraron las fronteras terrestres. Va a seguir movilizándose, verá, no hay que preocuparse la comida, el negocio, todas las cosas, eso va a seguir pasando. Con los atrasos que siempre ocurre, digamos, con este problema que tenemos crónico en Centroamérica, que deberían pasar los camiones de una sola vez, sino que hay kilómetros de kilómetros de camiones esperando, lo cual incrementa el precio. No hay ningún problema con la mercancía, agarrarlas, tocarlas y nada más que lavas las manos con agua y jabón. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues si ya tenemos el cierre de fronteras terrestres, nos queda entonces la frontera aérea. Tengo entendido que se han reducido más los viajes. Creo que ahorita hay una línea que está viajando nada más Panamá a Estados Unidos, tarde o temprano la van a cerrar y luego entonces quedaría nada más la frontera marítima con los cruceros que vienen a nuestro país, que también estas empresas, me entiendes, tarde o temprano van a dejar de venir porque saben que sería una irresponsabilidad estar moviendo en crucero a gente en este momento en que todo el mundo está en función de tratar de que la gente se quede en su casa y que todo el mundo cerrar escuelas y hacer una serie de cosas. Pero volvemos al tema del distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, grandes empresas, grandes colegios, universidades. Cada quien está tomando sus medidas, estableciendo teletrabajo, teleclases, pero en las zonas francas hay decenas de miles de personas que todos los días ingresan a trabajar y la gente está preocupada en el sentido de mantener la actividad económica porque no hay conciencia tampoco de que exista un liderazgo que establezca y decir, vamos a hacer una suspensión de actividades por X número de tiempo como lo están tomando otros países. Es importante señalar de que me llamó la atención de que Recursos Humanos está tomando ese rol que decís en las diferentes empresas. Es decir, están queriendo hacer algo ya y eso es lo que es el sector privado, sea este del sector maquila o del sector verdad. Sí falta de que ya asumamos una responsabilidad como país y como conductor de este país, que es el gobierno, para que se empiece a hacer esto un poquito más serio. ¿En qué sentido? En que a pesar de que ya se tiene la medida, a pesar de que es las mismas medidas de prevención que en otras enfermedades, hay que pasar ya a lo específico. Digamos que el nivel de prevención, recuerda que hay los famosos niveles del nivel, que ahorita es un nivel general, pero hay que pasar ya al específico porque nos está dando pruebas el hecho de que tenemos vecinos que ya están con casos. Los vuelos aéreos entiendo que con todas las aerolíneas norteamericanas ya no están viniendo. Yo tengo la situación con los profesores que tienen que retirarse y tenemos que buscar la salida y solo copa creo que es que está saliendo. Mientras tanto, el tiempo corre. Y la pregunta es, ¿ya es demasiado tarde para establecer medidas preventivas? Es decir, ¿ya podrían estarse generando, incubando el virus, propagándose y ni siquiera existe una alerta nacional? La prevención siempre es importante tomarla en el momento oportuno, pero la prevención nunca se acaba. Si mañana dicen que hay un caso, que hay 10, que hay 20, que hay 50, es las mismas medidas de prevención. Más bien tenés que ser más exigente con ella. Yo le decía, por ejemplo, en las empresas, ya orientamos que se laven las manos. No, no, no. Usted se pone al frente y revise que se laven las manos al frente suya. Si no, no lo dejes entrar a la empresa. A esos niveles uno tiene que estar aquí porque esto es serio y el empresario quiere proteger a sus trabajadores. Por otro lado, la población también hay muchísima necesidad de información. La gente está desesperada porque la gente se quiere proteger. Mira, solo el hecho de que hayan comprado mascarillas que no sirven para proteger a las personas, solo ahí te demuestra que hay preocupación por la gente, que se haya acabado el alcohol gel. La gente está diciendo, o sea, la gente está tratando de protegerse con lo que la gente cree. Entonces es necesario darle la información adecuada porque ese es el arma fundamental. Los mercados, los supermercados, las farmacias son el mejor indicador de que ya hay un movimiento que empezó a prevenir. La información ha circulado suficientemente. Es cuestión de que esto se organice, como decíamos anteriormente, asumiendo de que nuestra mejor oportunidad es asumir la prevención como una orientación nacional, pues y no solamente como iniciativas individuales e iniciativas institucionales, privadas o de índole meramente comunitario o familiar. Pero ya la respuesta nacional está en acción. ¿Cómo se interpreta el silencio oficial? ¿La falta de liderazgo es una decisión política? Es totalmente política. Yo creo que hay gente en el Ministerio de Salud que técnicamente sabe. Pero vos le decías al político, esto es lo que hay que hacer. Y el político es el que decide. Y obviamente vos tenés que educar con el ejemplo. No puedes decir una cosa y hacer otra, porque eso es muy negativo. Y la gente necesita a alguien que lo esté dirigiendo. Todos necesitamos seguir una misma línea. Y aquí la ley dice, claro, que el Ministerio de Salud es el rector de la salud de este país. Entonces yo siempre recomiendo, cuando digo todas las cosas, que yo recomiendo de manera personal, de cosas científico-técnicas, digo, hay que seguir las instrucciones del Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque aquí no es quitarle ni mérito ni desprestigiar al Ministerio de Salud. No, no, lo que queremos es que el Ministerio de Salud realmente se ponga al frente. ¡Gracias! ¡Gracias!